La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana y un minuto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en comunicación en todo Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en el Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención Radio Guillabamba, y en Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios. Todas emisoras dominicas que ya están trabajando para usted. Además, también nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y en Huánuco a través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada y también gracias a AM Tagua que siempre comparte el programa y nos pone a su disposición por todo el Perú. Después de un día agitado, Día de la Madre, Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste tu día? Con un poquito más de voz, creo. No está perfecta todavía, como apreciarán, pero creo que del viernes a hoy vamos mejorando, aunque el sábado lo escucharán. Estuve francamente pésima, pero ahí vamos. Contrarrestando los virus del invierno. El Día de la Madre, tranquilo, tú sabes que yo tengo mis hijos, voy a la casa de mis suegas. Un día más, pero muy bien. Bien saludada, bien saludada, bien abrazada. Qué bueno, eso es bueno. Y vamos a lo nuestro, como dicen. El día sábado, un equipo de la República y un equipo de Radio Santa Rosa y el equipo del Partido Nacionalista, todos a la vez, ¿no es cierto? Grababan la entrevista que Ollanta Humala, expresidente de la República, nos dio. Así que era mucha gente de producción y estábamos en el local de campaña de su local, digamos, institucional, que queda en Jesús María, muy cerca a Canal 5, ¿no? A cuadra y media. A cuadra y media, Canal 5. Exacto. Y en este local, en el segundo piso, habían adaptado un lugar para poder hacer las entrevistas donde creo que también estuvo Sol Carreño, me parece, la semana anterior. Y donde otros han entrevistado. A Radio Programas sí fue Ollanta Humala, pero en este caso, igual que en el de América, nos tocó ir para allá. Así que nos habían citado las nueve en punto y todos estuvimos ahí antes. Puntualitos, ¿no? Muy puntualitos. Muy puntualitos. Y también, por supuesto, el expresidente, no hay que decir que no, pero, como yo estaba, que me ahogaba, me dijo, te invito a un café. Y no podía negarme. Ustedes saben, yo siempre le digo a mis alumnos, nunca conversen con el entrevistado antes de la entrevista, porque eso genera empatía, ¿no? Pero aquí, bueno, ya estoy vieja yo, ya tengo más años en la cancha, creo, y era evidente que el presidente tenía, como tienen las personas que han estado mucho tiempo aisladas, ganas de hablar. No sé si tú has leído las historias a veces de personas liberadas por la FARC, que han estado muchos años o muchos meses en secuestro y hablando con muy pocas personas. Tienen ganas de hablar. Y era evidente que el expresidente tenía ganas de hablar. Hablar de su situación actual, que es dramática, la verdad que sí lo es. Yo en eso podría ser más dura, pero no me parece que una incautación de una casa particular donde reside una familia sea una medida razonable dentro de un proceso que ni siquiera tiene acusación fiscal ni nada, ¿no? Entonces, no es una medida razonable, es una medida abusiva. Incluso la prisión preventiva, siempre he dicho que es una, este, digamos, tan abusiva es que no se han fugado en ninguna parte, pues. O sea, si hubiera sido para, lo cierto, prevenir el peligro de fuga, los hubieran soltado y el día siguiente se fugan, ¿no? Y siguen acá. Se fueron a su casa, claro, les quitaron su casa. Entonces hay una situación de abuso de la cual conversamos y de la cual yo he conocido, pero, digamos, nuestras coincidencias terminan ahí, ¿no? Yo, durante muchos años, yo he tenido con Ollantumala, candidato, batallas, pues, ideológicas, porque su formación era socialista y mi formación, pues, era liberal. Entonces, no había forma en que nos pusiéramos de acuerdo. Y durante nuestra conversación, mi acusación, después lo hice en la entrevista, es, bueno, el problema es que tú nunca has confiado en nadie, ¿no? Y él me dijo, el problema, mira lo que me ha pasado por confiar. Claro, lo que pasa es que para él discriminar debe ser terrible, ¿no? Es un nido a rata, finalmente, la política, ¿no? Entre los que sí confías y te traicionan, y en los que no confías y que debiste haber confiado porque sí eran gente decente. Total, te quedas solo de todas maneras. Es terrible, la verdad. Y ahí me dijo, y después me lo dijo en la entrevista, que Nadine Heredia no tenía aspiraciones políticas. Cosa que me sorprendió, te digo, ¿eh? Pues yo pensé que sí las tenía. Por lo menos parecía. Parecía. Y yo le comenté que me parecía que ella, que él estaba más, digamos, entero después de esta prisión preventiva, porque finalmente, bueno, la vida del militar, pues, te pasas acuartelado meses, y a veces en bases, pues, solo, ¿no? En sitios muy aislados en el Perú. Y, este... Pero él me dijo que ella estaba bien, que ella era fuerte, ¿no? Su preocupación eran sus hijos. Pero yo lo que siempre digo a los papás en estas situaciones es, mira, si tus hijos están rodeados de amor, los niños son más resilientes de lo que uno cree. Entonces, sus hijos han estado rodeados de su familia, de su abuela, de sus amigos del colegio, de gente solidaria con ellos. Ha habido gente, aunque usted no lo crea que me escucha, gente muy solidaria con ellos. Entonces, este... No va a haber daño permanente. Va a haber, sí, claro, una gran afectación, que puede generar una enorme ansiedad, ¿no? Pero no un daño permanente, ¿no? El tema es la incertidumbre, ¿no? Para estas familias que pasan este tipo de procesos, es qué va a pasar mañana. Porque cuando todo el tiempo te están cambiando las reglas del juego, la incertidumbre es enorme, ¿no? Y ahí te tienes que aferrar a las cosas que no van a cambiar, ¿no? No va a cambiar la rutina escolar, no va a cambiar... Pero es difícil, es una situación bien difícil. Y claro, después ya de que afuera estaban todos hartos de esperarnos, de que el café se prolongara casi una... Casi una hora. Casi una hora hemos estado hablando. Ahora, yo hablando, yo más o menos gimiendo, ¿no? No podías hablar, porque estabas con la voz mal. Lo que tenía era una combinación de un resfrío del que estaba saliendo con una afonía y me estaba dando un ataque de asma de los bravos. Entonces, claro, entre que tenía el inhalador en la mano... Y bueno, en fin, todas las pastillas que tenía encima, etcétera, no fue fácil, pero bueno, no había otro momento. Pues ya estaba pactado, además. No había nada que hacer. Y como sabemos los periodistas, no lo habíamos anunciado el viernes acá. Porque, pucha, que los políticos te plantan, pues, ¿no? O sea... A nosotros nos había ofrecido la entrevista para el lunes, el lunes que llegabas de viaje. Claro. Para ese día estaba pactada la entrevista. Y ahí dice que me iba a llamar a Estados Unidos a avisarme, pero después... Con gran sabiduría, Abel y yo, que ya estamos viejos en este negocio, sabemos que hasta que no... O sea... Hasta que no lo ves, no lo crees. Porque te plantan, uff. No se imaginan la cantidad de veces que me han plantado. Así que hay que estar bien seguro de estas cosas. Pero normalmente, te digo, con ex-presidentes ya cuando quedas, quedas, ¿no? Y con presidentes incluso, ¿no? No me ha tocado entrevistar a un presidente en ejercicio, creo que es de Valentín Peñao, ¿ah? Que no tenía ningún problema en que lo entreviste en ejercicio. Pero... Luego vino Toledo y en ejercicio, ¿no? Antes y después, por supuesto. Alan García a mí me corre como la viruela. Entonces, este... Y... Y dicho sea de paso, y te quería contar una anécdota, algo curioso que ha pasado. Ricardo Ibelini, quien fuera embajador de... de Alan García en el Brasil, nada menos embajador político, o sea, su amigo personal, nombraba embajador, se ha puesto a insultar de la nada a Pedro Cateriano. Que, como sabemos, es una posición antagónica a Alan García, ¿no? Y no entiendo muy bien por qué. Entonces, ha hecho una pregunta a Pedro Cateriano en Twitter que me ha dejado pensando. ¿Por qué en la fiscalía nadie está interesado en Ricardo Ibelini? Ha sido embajador político, no diplomático, no de carrera, político, amigo personal de Alan García en el Brasil. Nada más y nada menos. Me parece una persona de interés para una investigación, ¿no? No digo que tenga responsabilidad de nada, pero sería interesante preguntarle cómo era la relación con el Brasil, no siendo él diplomático, ¿no? Y teniendo acceso a la hija diplomática de ida y vuelta todas las semanas, ¿qué cosas puede haber conversado con... Con, no sé, con las autoridades brasileras, ¿no? Sobre las inversiones brasileras en el Perú durante el gobierno de Alan García. Había cuenta que, digamos, hay una banda completa, ¿no? De amigos de Alan García o de subordinados del señor Luyo y el señor Luyo incluido, que tienen varios millones de dólares en un banco de Andorra, ¿no? Que jamás movieron, además, ¿no? Entonces sería bien interesante que en vez de estar insultando a exministros, este... No sé, lo citen en la Fiscalía. En la Comisión Lavallato, vamos, que está costando tanto que por lo menos inviten a los amigos de Alan García, ¿no? Digo yo al señor Atala, que le encontraron un pago interesante, de hoy, el Chelsea, a él nadie lo menciona, ¿no? Nadie lo menciona. Digo yo, ¿no? Digamos, si se va a pelear por redes, o sea, si va a sacar la cabeza para pelear, mejor que lo llamen, pues, para que nos cuente la historia completa, ¿no? Pero, en fin. Respecto a la entrevista, Goyantumala repitió lo que ha dicho siempre, ¿no? Que los fondos de campaña que recibió nunca los metió, mezcló con sus bienes personales, ¿no? Ahora, para que quede claro, porque yo he recibido muchos tuits en falso, ¿no? El señor Humala no es dueño de cinco casas. El señor Humala es dueño única y exclusivamente de la casa que le han quitado. Nada más. Pero se le presenta como sus cinco propiedades incautadas y una flota de autos, prácticamente. Sí, eso se repite mucho en Panorama, en ATV, creo que hasta en el comercio, ¿no? O sea, no estoy muy segura, pero ellos son más rigurosos. Pero es evidente que hay una campaña contra él. Me queda clarísimo, ¿no? Y siempre la hubo, pero ya más allá de la noticia, ¿no? No estamos hablando de la noticia. Las casas son... Por ejemplo, él tiene un departamento bien propio de soltero, que no es un bien ganancial. Ese no lo han incautado. La madre de Nadine, viuda, y sus hermanos y Nadine, tienen una casa donde ellos se han mudado, que es al lado de su casa, ¿no? Y esa casa no la han incautado. Pero sí han incautado un terreno, que es herencia también del mismo padre, que es propiedad indivisa, o sea, de todos los herederos, sí lo han incautado. Entonces, vamos a contar un poquito la historia de las casas antes de que usted se escuche en la entrevista, para que quede claro de quién es qué, ¿no? A ver, el señor Humala se casa con la señora heredera. Muy bien. El papá de la señora heredera se muere. Le pasa a cualquiera. Pasan los años y uno se muere. Entonces, hereda a su esposa y sus hijos. Esta familia, heredera Larcón, vivía en la calle Castrata. Muy bien. Al lado de la casa de donde Nadine heredera creció de chica, ¿no es cierto? Esa casa donde está viviendo ahora, esa casa al lado, los vecinos decidieron, que eran amigos de sus padres, vender su casa. Y obviamente se la ofrecieron primero, pues, a sus vecinos. La pactaron en 160 mil dólares en una casa que tenía 40 años de construida, al mismo tiempo que la casa de los papás, porque se había construido en la misma época. Y la vendieron a Humala y a su esposa. Entonces, ellos se mudaron al lado de tus suegros. Que no es lo más feliz de la vida, pero de repente para ellos, pues, era perfecto. Y además, ya creo que en ese momento su mamá estaba sola. Entonces, se mudaron al lado. ¿Cómo pagaron los 60 mil dólares de la cuota inicial? Con la plata que habían ahorrado los años que estuvieron fuera, más los ahorros de ella y eso. Hasta ahí yo puedo entender. Y tenían que pagar 100 mil dólares al banco de crédito. Y el banco de crédito dijo que efectivamente sí podían pagarlos. Examinó sus haberes y dijo si los puede pagar, porque la señora tiene trabajo y el señor también. Y esto fue en el 2007. Esa es la única casa que han comprado. La señora se volvió a casar. Entonces, la casa con la que había vivido su marido, se la dejó a su hijo Ilián. Y ella se mudó a otra casa con su marido. Esa es la casa que le han quitado. Es que no tiene nada que verlo. Esa la han quitado. El terreno era un terreno que les dejó el padre. Compraron un terreno a Lurín con el ganancial. No sé si lo compraron después de muerto. O antes de muerto, no lo sé. Pero es un ganancial. Que es un terreno que es de todos. Que es de los herederos del señor que murió. Muy bien. Y luego, la amiga Rocío Calderón tenía en la Victoria, en una quinta, un departamentito. No sé si es herencia. No sé si ella lo había comprado hace muchos años. El asunto es que ese se lo han embargado. No, se lo han incautado. Y además, ella había comprado una casa en la Molina que la tenía alquilada. No vivía ella ahí, sino que era su renta. Esas se la han incautado también. Pero ninguna de esas dos es de Ollantumaga, ni las propiedades de la sucesión del señor Heredia, ni tampoco la propiedad de su suegra. Se puede pensar que ella es testaferro de estas casas. Claro, pero la prueba es que Rocío Calderón recibió 20.000 dólares en una cuenta de la empresa Caizamat. Dime tú cómo con 20.000 dólares puedes comprarte una casa en la Molina. Y la señora recibió 60.000 dólares. ¿Cómo con 60.000 dólares se puede comprar una casa con una pareja nueva que no tiene nada que ver en el asunto? O sea, no hay ninguna cuenta a nombre de él ni nada. Eso es lo que la Fiscalía no puede explicar. Hasta ahora no puede explicar. Entonces, no, no. El resto lo manejaron en negro. Bestial. Pruébalo, pues. En negro quiere decir nunca pasó por el sistema bancario. Plata en efectivo que se gasta en efectivo. Entonces, pregunta, ¿por qué la señora Calderón tiene una buena casa en la Molina? Y los Humana no está tan buena en Higuereta, ¿no? Se hubieran quedado ellos con los de la Molina y le daban la casa en Higuereta. No sé, o sea, no hace mucho sentido. Ahora, ahora yo, este, ayer estuve atento porque pasaron la casa por dentro. Es una casa normal, es una casa, es bonita, ¿no? Pero no, pues, es un palacete. Ahora, me contaban que había policías, comandantes de la policía, que se han tomado selfies hasta en la cama de las niñas, ¿no? A eso se dedicaron. Se tomaban selfies. O sea, imagínate, se metan a tu casa y se tomaban selfies con tu closet, ¿no? Para después venderlas a la prensa. O sea, yo pensé en el saqueo de la casa de Leguía, ¿no? Tú sabes que Leguía, cuando cae, acá en el centro de Lima, su casa es saqueada dentro de una turba, ¿no? Y se roban hasta los calzones de las niñas, que los vendían en el mercado. Como souvenirs de la casa de Leguía. Entonces, no sé, tú esa misma imagen. Entonces, no es una cosa que tú estés dramatizando, que sean víctimas, no. O sea, que estos sujetos han sido víctimas de un abuso, sí, sí lo han sido. Que sean inocentes. Ah, esa es otra historia. Pero esa es una historia que tiene que ser contada en un proceso. Y hasta ahora no se inicia el proceso. Y yo sostengo que no se inicia el proceso, porque tú para señalar que el dinero de Caizamat o el dinero de Odebrecht ha sido indebidamente recibido, que es ilícito, tienes que presumir su procedencia ilegal. Y Odebrecht en el 2011 era una empresa que tenía mala fama. Todos lo sabíamos, pero no era ilegal. Operaba en el Perú libremente, contrataba, vendía, compraba, contrataba con el Estado. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, Ollantumala sí dice cosas contradictorias. Por ejemplo, a mí en la entrevista me pareció, y ha sido más o menos su línea de, digamos, de discusión, ¿no? Todo el tiempo dice algo así como, yo de chiquito tenía plata. Eso es absurdo, pues. Como defensa, es absurdo. Es absurdo. Yo sé que no naciste de un huevo. Estamos todos de acuerdo. Pero como línea de defensa, que su esposa, cuando recién se casaron, tenía chambre en la Universidad de Lima. Eso fue hace muchos años. Fue en el, ¿no? Dos mil, noventa y tanto. Eso no tiene ninguna implicancia para ahora. ¿Ok? Entonces, esa es una línea de, digamos, de defensa que me parece muy pobre. Y la segunda que sí revela en esta encuesta, en esta encuesta, en esta entrevista, estoy pensando en la encuesta de ayer, que lo que revela es que había un aporte de su papá y su mamá. Sí. Del cual nunca había hablado. Que le ayudaron incluso para comprar el carro. Para comprarse de su primer departamento, después cuando se casó. Y después cuando armó el partido, porque eran políticos y creían en el partido. Entonces, oiga, ¿usted recibió una plata de su mamá? Creo que eso lo ofendió. No, no, era esporádico. Pero luego que el partido le puso un sueldo. Primero a él y después a ella. Desde el principio. Desde que termina la campaña del 2006. Entonces, si tú multiplicas, pues, no sé, siete mil, ocho mil soles. Siete mil, dijo. Dijo siete mil. Por, no sé, pues, ciento veinte meses, por decirte, ¿no? Entonces, de repente, pues, ahí está lo que le falta al fiscal. No lo sé. Pero eso sí me pareció novedoso. Porque yo sabía que ella tenía un sueldo. Pero ella la hace en presidenta cuando ya estaban en el gobierno. No, él dice que él tenía un sueldo desde que él formó el partido. Y justamente para evitar que el reloj se ponía, que le discutieran. Eso es. Y me ha dicho también que hay algunas personas ahora últimamente que le están dando algunas facilidades para pagar dentro del colegio para pagar la pensión de sus hijos. No es un colegio baratísimo, no es el más caro de Lima tampoco, pero es de los caros que le están dando facilidades. Porque, bueno, sus hijos ya están, sobre todo la mayoría, ya están grandes, ¿no? Pero, este, para el más chiquito, sobre todo. O sea que, bueno, han habido personas que también nos han ayudado últimamente, ¿no? En esta situación crítica. Pero en el pasado vivían de su sueldo al presidente de la república, del sueldo que les ponía el partido, y de las contribuciones que hacían sus suegros y la ayuda que les daba su suegra. Eso es. Nos tenemos que ir. Ahora, hay que decir una cosa, sí es verdad. Hay un montón de gente que dice, la mamá de la heredia era mamá de casa y solo ha hecho movilidad escolar. Pero el papá no, pues. El señor que se muere era contador público y fue contador de varios bancos durante muchísimos años. Y ahí hizo su plata. Y la señora y sus hijos han heredado el patrimonio del papá. No es que la señora con movilidad escolar, pues. Y la señora se ha casado con otro señor que también tendrá sus bienes, pues. Entonces, no explican. A propósito no se explica completo. Y lo que pasa con estos implicados es que a veces por vergüenza no quieres entrar al detalle. Pero lamentablemente, si te enfrentas a monstruos de este tamaño, tienes que entrar al detalle. Les recomiendo mucho que lean cómo Alan García le explica en el libro de Pedro Cateriano a la comisión en 1991 cómo adquiere sus bienes. Es de un detalle, claro, son las cuentas de Gran Capitán, ya, pero es de un detalle, ya, es... No son Alan, pues. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con la primera parte de la entrevista. Sí, vamos a presentar la primera parte de la entrevista. Ocho con veintidós minutos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con veinticinco minutos. Estamos a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en comunicación con Arequipa, Radio San Martín. En Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, en Lima, Radio Santa Rosa, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención Radio Quia Bamba, y en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También Huánuco, a través de Radio Huánuco FM, y nuestros amigos de la escucha, a través de la voz de la escucha. Rosa María. Bueno, lo que van a escuchar ustedes ahora es la primera parte de la entrevista. Es una entrevista de una hora y cuatro minutos que vamos a pasar mañana la otra parte, pero dos advertencias. La primera, primero escuchen, ¿no es cierto?, y después insulten. Y la segunda, yo soy responsable de las preguntas, pero no soy responsable de las respuestas. Es decir, si a usted no le gusta la respuesta de Iván Tumala, no me insulte a mí, por favor. Y tres, en general no insulte, ¿no?, si no quiere ser bloqueado. Porque yo anoche me he pasado, yo el sábado anoche anuncié en la entrevista, y entró un ejército de trolls a Twitter que no habían visto la entrevista, y ya me estaban insultando. Porque no salía todavía la entrevista. Claro, eran psycho trolls, o sea, psíquicos, tenían poder psíquicos, ¿ya? Entonces, evidentemente los están mandando, porque yo sí creo que acá hay una estrategia política, hay una guerra política en la cual los ciudadanos estamos al medio mirando, y yo no soy parte de esa guerra. Algunos otros medios sí, pero yo no. No me interesa ser parte de esa guerra. A mí me interesa saber la verdad, igual que a usted, supongo. Entonces, mías, de mi responsabilidad, las preguntas. Responsabilidad del entrevistado, las respuestas. Y las conclusiones son de responsabilidad de ustedes. ¿Yo qué tengo que ver con qué conclusiones sacan ustedes con lo que me dicen? Ahora, yo he adelantado algunas acá con Abel, pero ustedes sacarán las suyas propias. Y al final de cuentas, traten de buscar la verdad, que es lo que tratamos de hacer todos. Bueno, empecemos. Basta con que haga clic, creo, ¿no? Así es. Ya, Naila, ¿estás lista? Tac, ya. Buenos días, estamos con el presidente de la República, Ollanta Humala, expresidente de la República, en la sede del Partido Nacionalista, para realizar una entrevista que espero pueda contestar muchas de las preguntas que la audiencia tiene. Queremos saber la verdad y a eso hemos venido. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti. Usted ha fijado sus prioridades, digamos, en un orden lógico. Su familia, su partido, su defensa. Yo voy a invertir el orden en esta entrevista y voy a empezar por su defensa. Y vamos a tener que hablar, por lo tanto, de sus campañas. De la campaña 2006, de la campaña 2011. La presunción de la Fiscalía es que usted se ha enriquecido en esas campañas. Tanto en la del 2006 como en el 2011, pero empecemos por la del 2006. ¿Sus fondos personales se mezclaron alguna vez con los fondos del Partido Nacionalista? ¿Nunca? No. ¿No hubo la posibilidad de que usted utilizara fondos del partido para sus bienes personales, para sus asuntos personales? No, porque en realidad nuestro patrimonio, nosotros siempre hemos tenido patrimonio, somos de una clase media acomodada. Tanto Nadine como yo venía de dos años de haber estado en Europa y en Asia como agregado militar y agregado defensa. Así que no teníamos esa necesidad. Lo que ambos dijimos, vamos a trabajar en un proyecto político y con Nadine quedamos en que ella me iba a apoyar por un tiempo porque después quería dedicarse a su actividad profesional y familiar. Entonces, lo del partido fue una cosa muy separada a lo de nuestro patrimonio. Es evidente que usted declara un patrimonio cuando entra a la presidencia y lo había declarado antes también. Usted tenía un departamento propio de soltero. No de soltero, pero lo había adquirido cuando era soltero. Así es, con el apoyo de mis padres. Que todavía lo mantiene como una renta porque es un departamento chiquito. Y luego usted regresa efectivamente como agregado militar y los agregados militares tienen la posibilidad de ahorrar. Con esos ahorros y lo que tenía, ya entonces con dos hijas, compran en el 2004 una casa. En el 2007. ¿No es en el 2004 que empiezan a comprar la casa? En el 2006-2007 compramos la casa. Ok. Con un crédito hipotecario. Exactamente. Pagan una parte de cuota inicial, como es natural, con sus ahorros y el crédito hipotecario. Sí, la casa costó 160 mil dólares y el crédito hipotecario fue de 100 mil dólares. Ustedes pagaron 60 y había que pagar 100. Así es. Tenían 15 años para pagarlo. Así es. Ya en ese entonces estaban ustedes imbuidos en el proyecto político. Usted solo tenía su pensión, que entiendo ni tocó muchas veces, y su esposa hacía consultorías y con eso se mantenía. Lo que presume la fiscalía es que estas consultorías fueron de favor. Es decir, en realidad no hizo los trabajos, sino personas amigas de ustedes, que les tenían cariño, etcétera, les daban una remuneración mensual para que ella pudiera vivir, a cambio de un recibo de honorarios y un pequeño informe. ¿Eso es verdad? ¿Fueron contratos de favor? No. Es más, Nadine ya trabajaba antes de que fuéramos a Europa, antes de que nos casáramos, Nadine trabajaba, trabajaba con un catedrático de la Universidad de Lima, tiene publicaciones con su nombre, que demuestran que no es un favor, sino es un trabajo, y en ese momento ganaba más plata que yo. Evidentemente, usted era soldado. Yo tenía el sueldo de militar. Así es. En cambio, ella ganaba como una consultora de la Universidad de Lima, formaba parte de un equipo de consultorías de la Universidad de Lima. Después de eso, cuando entramos ya, llegamos al Perú, Nadine tiene trabajos, y yo, aparte de mi pensión, a raíz de las críticas que comienzan ya a hacerme de cómo vivo, de qué recurso, etc., decidimos, por consejo de los asesores en el partido, asignar una remuneración al presidente del Partido Nacionalista. O sea, tenía una remuneración como presidente del partido, aparte de mi pensión de militar. Ok. Entonces, usted recibía una remuneración del partido. Así es. Como presidente. ¿Y eso más o menos cuánto era, para tener una idea? En esa época creo que eran 7 mil soles. Perfecto. Entonces, con lo que usted ganaba de la pensión, más su remuneración de presidente del partido, más los contratos de Nadine y los ahorros, bueno, evidentemente, los ahorros sí se pueden explicar. Evidentemente, muchos creen que esos contratos, sobre todo los que son con Venezuela, son contratos que en realidad no son contratos. Los contratos con el señor Paredes, por ejemplo, que después fue ministro, que tampoco fueron contratos. No tiene nada de malo, le digo, es darle empleo a una persona, amiga. Y si no es muy, digamos, competente o no produce mucho y hay que pagarle todos los meses, tampoco es delito. ¿No pasó eso? No. Eso lo conocemos nosotros porque muchas veces en el ejército decimos no mezclar el trabajo con la amistad. Pero en el caso de nosotros, de todos los contratos que ha tenido Nadine como asesora, solo hay dos que han sido cuestionados. Y el de Venezuela no hay ningún cuestionamiento ahí, hay sospechas, bueno, todos estos son sospechas. Todos son sospechas. Pero en el de Venezuela estamos hablando de una empresa que inclusive tenía un contrato con el Grupo Comercio. Yo sé, pero ella nunca publicó una nota en ese diario. Es que ella no era periodista. Ella ha estudiado ciencias de la comunicación para el desarrollo. Yo sé. Sus autorías nunca fueron para presentar artículos. La única oportunidad, me parece, que ella presentaba artículos ha sido para la República, cuando ella tenía una columna y la tuvo durante un año, me parece, como columnista de la República. Pero en la República, pues, pagan poquito, créanme. Sí, sí, ya me ha hecho... Es bien mío el asunto. No alcanza. Entonces, lo que todo el mundo quiere saber es que efectivamente le alcanzara. Porque si usted tiene un crédito de 15 años y usted no tiene mucha plata, es clase media, por supuesto, acomodada, ¿no? ¿Por qué lo prepaga? Porque nosotros teníamos esa posibilidad de prepagar. Aparte, como le digo, teníamos en ese momento el apoyo también de mis padres. Acuérdense que de los siete hermanos, de padre y madre, cinco viajaron a Europa y en el caso de los dos que nos quedamos, mis padres nos apoyaron económicamente. Mi padre y mi madre son políticos, tienen la política en las venas y ellos veían que estaba muy bien y querían alentarme con él. Entonces, ¿usted también recibía un ingreso mensual de su papá? No, no, eran apoyos esporádicos. Pero más allá de ese tema anecdótico... No, pero no es anecdótico, porque eso conforma... El global era nuestro patrimonio, era mi pensión, mi sueldo de militar, mis ahorros, los ahorros de Nadine que ella había generado antes de viajar a Europa conmigo. Mi sueldo de militar, que mientras yo estaba ganando una remuneración por servicio en el exterior, mi sueldo quedaba en Lima. Entonces, todo eso nos permitió a nosotros acceder a un crédito hipotecario con las garantías. No, evidentemente, tenían las garantías, porque además la casa era una garantía. Por un tema de que cuando uno tiene disponibilidad, prefiere acortar las cuotas por el tema de los intereses. Lo mismo hice con mi departamento de Miracolos. Mi departamento, que también lo compré con el apoyo de mis padres, lo prepagué en los años 99, 2000, cuando teníamos cierta... Ahora, el tema es el siguiente. La acusación es que usted mezcla los fondos del partido. Y hay una prueba de que eso es cierto. En el año 2005, la empresa Caizamac remite una donación. Pero como el partido no tiene cuentas, la remite a la cuenta de su suegra y de Rocío Calderón. Por eso ellas están implicadas. Y luego la remiten a la cuenta de Nadine. Con lo cual prueba que sí mezclaban dinero del partido con sus cuentas personales. A ver, les explico. En ese momento, la donación es totalmente legal. El señor Macarena, dueño de esta empresa, lo conozco en mi primer viaje a Caracas, por un evento organizado por el Partido Patria para Todos. Y conversamos y lo comprometo a que apoye la formación de un partido. O sea, todavía no era partido, era una formación. Por lo tanto, no teníamos personalidad jurídica. O sea, ¿qué pasaba? Que cuando él nos envía, creo que fueron algo de 80 mil dólares, dólares más, dólares menos, no tenía cuentas el partido. Y como Nadine y yo parábamos viajando, y en ese momento había que hacer una adquisición de alquileres o compra de computador. Estábamos en la tarea de recolección de firmas, contratación de personal para que recoja firmas. Necesitábamos que ese dinero fuera cuentas, y las dos cuentas que encontramos fue la de su madre, mi suegra, y la de su amiga. De tal manera que pudiéramos retirar ese dinero para las actividades del partido, no para el sufructo nuestro. ¿Usted entiende que por esa razón su amiga y su suegra están hoy día sin casa? Me parece abusivo. Me parece una medida abusiva, excesiva, que por esa razón que hemos demostrado, porque el señor, nosotros le hemos pedido que el señor declare. El señor ha declarado en prensa. Y después ha fallecido. Y lo ha dicho. No, no, está vivo. Está vivo. Está vivo, y ha dicho bien claro. Yo he apoyado un proyecto y me siento satisfecho. Pero el asunto es que muchos piensan que usted se tiraba el vuelto de la campaña, para ponerlo de cierta forma, de la forma más vulgar. Usted y su mujer se tiraban el vuelto de la campaña y con eso hacían una pequeña afortunita para poder vivir. Que por último tampoco sería delito, pero no lo hicimos. Hasta en eso hemos sido pulcros. Hemos, teníamos nuestra plata y hemos utilizado nuestra plata. No hemos mezclado las cosas. La campaña del 2006 fue sancionada, no solo a su partido, a todos los partidos por la OMP. Porque yo he leído las actas. Es imposible justificar lo que se gastó versus lo que ustedes declararon. Es decir, alcanzaba con las justas para pagar la publicidad en televisión, lo que ustedes declararon. Y no se consideraban los gastos de transporte, mítines, asesorías, consultas, etc. Entonces, obviamente, fueron sancionados por la OMP con la pérdida del financiamiento público. Que obviamente, como el Estado no lo daba, no perdieron nada. Pero fueron sancionados porque la información estaba mal dada. A ver, para aclarar esto. Recién este año o el año pasado, el Estado ha aplicado la ley de partidos palíticos en la cual financia. Y que, dicho sea de paso, habría que reflexionar si no es discriminatoria esta ley porque solo financia los partidos que tienen representación congresal, pero el resto de partidos que no tienen hoy día no reciben ni un medio del Estado. Y me parece eso discriminativo. En segundo lugar, lo que mostraría lo que usted dice es que el gasto fue mayor de lo que nosotros hemos declarado. Probablemente, si ha sido así, como se ha explicado a la OMP, es porque los mismos congresistas también ponían su plata y cada uno hacía su campaña y al final todo eso también lo sumaban. Por eso también han multado al partido por propagandas indebidas de congresistas que hemos tenido que apelar. Pero más allá de todo eso, la ley de partidos políticos establece que esas son faltas administrativas. Estamos de acuerdo. Yo lo he dicho 100 veces. Pero mire, este es un tema moral. Lo que queremos saber es la verdad. Usted dice, nunca llevamos plata del partido a nuestro bolsillo, salvo el sueldo que me pusieron y salvo cuando no había partido, que sí recibimos donaciones en cuartas particulares, pero que revirtieron al partido. Lo que estoy diciendo es, esa donación que dio el señor Macaren fue para la formación del partido. Todavía no éramos ni siquiera partidos. Eso fue un año antes. Y fue justamente para la adquisición de computadoras y todo lo que era movilización del personal que estaba en la tarea de recolectar. La tesis de Chávez, es decir, Hugo Chávez le manda dinero a través de este señor venezolano. 80 mil dólares. Dios la campaña. Bueno, un poco. Pero por otro lado... Pudo haberse la mandado en efectivo, ¿no? Estamos hablando de una empresa privada, no del Estado venezolano. Bueno, hemos pedido al Estado y tenemos el certificado de que el señor Chávez jamás fue acusado por peculado. Y la investigación fiscal dice que es dinero de Venezuela proveniente de la actividad de peculado, del delito de peculado de Chávez. Usted fue en enero del año 2006, primero de enero del año 2006, a Venezuela a conocer a Chávez. Aparecieron arrasados con Chávez, cosa que fue un error político garrafal, ciertamente. Pero viajaron vía Montevideo, que fue muy extraño. Montevideo es un paraíso fiscal. ¿Y por qué van de Lima a Caracas vía Montevideo? Se especuló en ese momento que iban a recibir plata. Que ya habían hecho contacto con Chávez. Que habían hecho contacto con Chávez. No tiene sentido, ¿no? O sea, Montevideo está por acá y Caracas está bien. Era año nuevo. No, no. No había nada de eso. Nosotros, lo que hicimos fue en la campaña, teníamos una Secretaría de Relaciones Internacionales. Que manejaba Nadine. Sí, y que le dio una fortaleza tal que en gran medida se convirtió en una herramienta para promoción de la campaña porque nos permitió como candidatos conocer a expresidentes como Kirchner, Lula, Chávez, Roteo, todo el bloque de gobiernos de izquierda, progresistas, que es nuestra afinidad ideológica. Entonces, si yo he ido a Montevideo de haber sido para entrevistarme como un presidente, yo voy a verificar el doctor, porque no tiene lógica así. Y además, una cosa bien clara, a nosotros nos han levantado las cuentas bancarias y estaría reflejado cualquier transacción en un paraíso fiscal o en un offshore, lo que sea, y no lo tenemos. Usted siempre dice no tengo ningún offshore, tiene razón, pero Alan García tampoco tiene ningún offshore. Alejandro Toledo tampoco tiene ningún offshore. Bueno, tampoco tenemos, entonces, para hacer margen, tampoco tenemos fundaciones tipo Rayitos de Sol, o Ecoteba, ya, ok, no tienen a la suegra con Ecoteba. Muy bien, pero el tema es que, como usted sabe perfectamente, no se puede, digamos, formar, digamos, un patrimonio necesariamente con cuentas al nombre de uno, sino con cuentas al nombre de otro. En su caso sería raro porque usted es muy desconfiado, ¿no? A Vladimir o Montesinos lo agarraron porque como no confiaba en nadie, no, no, lo agarraron por eso porque no confiaba en nadie, pero tendría que tener, por ejemplo, confiaba en Pinchi Pinchi, claro, y en Huamán y una serie de personas que le tenían todos sus adivinos. Pero las cuentas en Suiza las tenía a su nombre, no a nombre de nadie nada más. Su hermana, su hermana vive en Suiza, hay toda una investigación sobre ella también, que ella maneja dinero de ustedes, que ella ha manejado cuentas de ustedes o dinero de ustedes o vueltos de ustedes o lo que ustedes dejaron cuando pasaron por París en la época en la que fue agregado militar. Hay un refrán que dice si quieres conocer el árbol genealógico de tu familia metete en política, ahí te van a decir quién es tu madre y tu padre y tus hermanos. Bueno, en el caso de mi hermana, mi hermana se fue a los 16 años a Suiza, mis padres la enviaron a estudiar allá, tenían unos amigos que asumieron la tutoría de ella, ella echó su carrera, se casó allá, ella está establecida y viene acá al Perú muy de vez en cuando. Entonces, yo no tengo ninguna relación financiera con ella, ella tiene su propio patrimonio. ¿Nunca le he prestado plata? Ni usted a ella ni ella a usted. No, no, yo he ido, hemos ido varias veces con mis hijos en plan familiar, etcétera, me alojó en su casa, con ella hemos recorrido parte de Europa. Pero no tienen ninguna relación económica. Absolutamente, ninguna relación económica con ella. ¿Quién pudo haberlos mantenido, es lo que la gente dice, del 2005 hasta el 2011? Gutiérrez, Salomón Lerner, gente que tenía plata y que estuvo muy cercano a ustedes. Mire, ¿mantenían al partido o mantenían a ustedes? No, insisto, yo como militar no he ganado mucho, pero provengo de clase media acomodada y siempre he tenido y le agradezco públicamente a mi familia, a mis padres, porque siempre nos han apoyado sobre todo a los dos militares, más que a los que estuvieron en Europa. y cuando nos hemos casado, Nadine ya trabajaba y ganaba más plata que yo en esa época porque hacía consultorías en la Universidad de Lima y yo aportaba mi sueldo y mi suegro nos dio una parte de su casa para poder vivir. Entonces, siempre nos hemos mantenido nosotros. Cuando se ha construido el partido, evidentemente, la ideología nacionalista tiene mucha potencia y en seis años, mejor dicho, en primera, ya nos catapultó a una situación de expectativa nacional presidencial y de gobierno. Eso atrajo a mucha gente, como estas personas que usted ha mencionado y que evidentemente tenían un patrimonio bastante grande y fuerte. y ellos también han aportado. A ellos han aportado, pero no a ustedes. No, no a nosotros. Gutiérrez no le ponía los carros. No, bueno, a Gutiérrez yo le compré un automóvil porque cuando yo vengo de Europa yo utilizo el carro de mi suegro. Un carrito bonito para el suegro porque era viejo ya, ¿no? Porque no tenía la necesidad de comprarme un carro. Es más, yo venía un poco con la, como un poco anécdota, en Europa los servicios públicos funcionan tan bien que a veces es mejor desplazarse en metro que en un carro. Entonces no tenía la necesidad de un carro y el carro que me dio el papá de Nadine con ese me he movilizado durante casi un año, ¿no? Pero cuando ya la situación del partido crece exponencialmente, ¿no? Entonces adquiero un carro de este señor que después viene a, ya conoce usted toda su... Conozco la historia pero eso le pregunto. Prefiero no detenerme este tipo de... Bueno, es importantísimo pero ese es el señor que está... Lo importante es aclarar y le agradezco porque me está ayudando a aclarar con transparencia mi patrimonio que no tiene nada que ver con el patrimonio del partido pero como le digo, ¿no? Todo esto son sospechas sin ninguna prueba. Lo que usted ha señalado de este tema de Uruguay, eso no lo vamos a ver igual pero lo rechazo de plata. El tema de los 3 millones de obro, Chips. Porque si hubiera si hubiera habido eso debiera haber una huella financiera y yo la desafío a que la busque. No, yo no soy genente financiero pero... Porque no me meten esas cosas. De repente usted no se mete. Nadine tampoco para adelantarme su pregunta. Ok, porque lo de los 3 millones de Odebrecht ellos dicen que le entregaron a Nadine, dicen que le entregaron a un departamento en Miraflores, dicen que le entregaron en Armadas, o sea, hay un montón de detalles sobre esto y todos creemos, le digo con sinceridad, que todos recibieron que estos brasileros no tienen por qué mentir porque son unos corruptos ciertamente, pero se están jugando la vida su libertad también y no tendrían por qué mentir y mentir en concierto, ¿no? Son 3 o 4 que dicen exactamente lo mismo, desde la cabeza hasta los pies. Y no es delito recibir dinero de campaña, pero sí está mal que no se diga la verdad. Entonces, dígame la verdad. Bueno, la verdad, se la digo, como le he reiterado siempre, nosotros no hemos recibido esos 3 millones ni directa ni indirectamente a través de mi mujer, ninguna de las dos. Lo que yo creo es que acá, efectivamente, una empresa tan grande como Odebrecht, y que ha durado desde el primer gobierno de Fujimori a la actualidad. Desde el 79 está en el Perú. Gracias, del CTN. Entonces, yo me imagino que dentro de un modelo de economía abierta y de mercado, donde muchas veces el jefe de Estado se convierte en promotor de inversiones, unos más, otros menos. Usted menos, ¿no? Yo menos, porque yo he promovido inversiones, pero no me he subordinado a los empresarios. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. Pero usted niega y que estas personas son un delirio colectivo. Lo que quiero decir, primero, es que yo entiendo que este es, por lo que veo, asumo, y por lo que mismo el señor Odebrecht dice, esta es una práctica que hacían las empresas en general. Así es. ¿No? Entonces, yo asumo que probablemente a muchos les ha dado. El problema acá es que todos los beneficios que ha ganado Odebrecht a la actualidad es la no incriminación del señor Barata a través de un acuerdo que no sé si usted lo conoce, pero yo no lo conozco. Bueno, nadie lo conoce en detalle, pero puede acceder a sus bienes, puede recoger sus 11 millones de dólares. es verdad. Todo eso lo ha conseguido gracias a lo que él nos ha, lo que él ha dicho sobre nosotros y nuestras pruebas. Es con el caso que él ha conseguido entonces con nuestro caso. señor presidente, un testimonio es una prueba porque además es un testimonio corroborado. Sí es prueba. En un juicio oral, si estas personas ratifican lo que han dicho, están diciendo una tras otra algo que sí se puede probar porque, en primer lugar, la campaña del 2011 fue carísima, fue más cara que la del 2006. Fue carísima. Y, de nuevo, el mismo problema. Si usted ve las cifras reportadas a la OMP, lo que ustedes declaran con la justa se alcanza para pagar la publicidad en televisión. O sea, hubo más plata. Primer problema. Y el segundo problema es que no se declara en muchísimos casos quiénes son los verdaderos aportantes. A ver. Eso es verdad. Todos lo sabemos. No mintamos. No se sabe quiénes son los verdaderos aportantes. A ver. O sea, diez empresarios amigos de Salomón Lerner le daban la plata a él y él la ponía y no le decía a usted quién eran porque no querían aparecer. ¿O no? Diga la verdad. ¿Puedo responder? Sí. Ok. Mire, acá estamos hablando de dos cosas. Los casos que están del comportamiento corrupto de esta empresa donde han coimeado para conseguir el proyecto Línea 1 del Metro, IRSA, planta de Huachipa, etcétera. Y que muchos de esos proyectos como usted lo ha señalado en sus programas anteriores están ya señalados en el acuerdo que tienen con Estados Unidos y que cronológicamente se puede determinar en qué gobierno se dice en el gobierno de Toledo y en el gobierno de García. Así es. En mi gobierno no digo eso. Vamos a irnos a la segunda parte. Ok, pero déjeme terminar plata de campaña. Entonces, esos actos de corrupción hoy día están tratando de ser solapados a través de la criminalización de los aportes de campaña y de la criminalización de los partidos políticos. El primer partido al que lo están criminalizando es el Partido Nacionalista Peruano. En ese sentido... Le concedo eso. Tiene razón. Pero, ¿qué pasa con los fondos? Como decimos, déjame dar a luz. A ver. Entonces, cuando estábamos solos, teníamos a toda la comunidad política tirándonos barro. Cuando, con nuestro caso, con nuestra investigación, el señor Barata consigue blindar a sus funcionales todo lo que hemos dicho de los años. Todo eso lo consigue. Entonces, no es que gana, ya ganó. Pero, ¿no? La presión mediática hace que la fiscalía tenga que preguntar lo que no querían preguntar. Y al preguntar lo que no querían preguntar, descubren, ¿no? Una serie de... Que le dieron a todos. ...de esta empresa y otras empresas, tal vez, ¿no? Entonces, eso yo comprendo que refuerce la credibilidad de estos funcionarios y más bien merme la credibilidad de nosotros. sobre eso yo haría algunas reflexiones. Primero, que el señor Barata como el señor Odebrecht han señalado dentro de... de que ellos supuestamente han aportado a todos de que con nosotros no consiguieron ningún favor. Ese es uno. Ese es un tema de corrupción. Tenemos dentro de las declaraciones una línea directiva que es Odebrecht, Mameri, Barata. Los dos primeros señalan de que autorizaron al tercero para que el pague. Y el tercero dice que pagó. No ha mostrado ninguna prueba, pero dice que pagó. Sí. Bien. Y los tres dicen que eso se pagó a través del Departamento de Operaciones Estructuradas. Así es. ¿Qué dice el Departamento de Operaciones Estructuradas? El responsable de Operaciones Estructuradas dice que esos 4.8 millones de reales fueron pagados a una empresa de comunicaciones, no a nosotros. Eso lo dice el responsable. Es como que... ¿A la empresa Fabre? ¿A la empresa Fabre? ¿Perdón? ¿A la empresa que contrató a Fabre? No, a una empresa de comunicaciones. Ni Fabre ni Garreta hablan que les ha pagado este señor y él ni los conoce. El tesorero, ¿qué dice el tesorero? Que es Migliacio. Él dice que no sabe qué cosa es Sobache y que a Garreta lo conoce y le pagó pero en el año 2014. Para otra campaña. Cronológicamente usted podrá deducir para qué fue. No, fue el tema de Susana Villarán. Pero, digamos. Pero entonces tenemos una contradicción entre ellos, entre estas dos, la línea de directores y la línea ejecutiva de operaciones estructuradas. Pero además... ¿Usted cree que Barreta se tiró la plata y no pagó? Pero además... Lo que está sembrando. Pero además... O sea, le dijo a Odre que pagó y no pagó. Yo estoy reflexionando. Pero además el mismo Silva dice que en muchos casos ya revisando sus cuentas detectan que muchos de esos dineros han sido desviados por los propios directivos. Porque era un manejo muy informal. En tercer lugar, sobre este mismo tema, ellos señalan, la directiva señala que eso fue por gestión o por disposición del Partido de los Trabajadores. A pedido de Lula. A pedido de Lula. El Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores ha hecho que nunca pidió nada. El Partido de los Trabajadores envió una carta rechazando lo que están señalando ellos. Usted sabe que el Partido de los Trabajadores está con Yaya, ¿no? Yo le volteo las cosas y le digo ¿qué hubiera pasado si el Partido de los Trabajadores hubiera dicho que sí hizo la gestión? Que no hay problema. No es delito. No, no voy al tema legal que usted lo vea perfectamente. Pero estaría mintiendo. Al tema mediático y credibilidad. Exactamente. Ahí sí tomaría en cuenta. Pero como el Partido de los Trabajadores dice que no, no lo hizo, entonces no, eso ya no interesa. Es un doble racer, un doble estándar, ¿no? Por otro lado... El tema es que la credibilidad del Partido de los Trabajadores no es muy alta. Pero por otro lado... Tiene a su presidenta, pues, a su presidenta Dilma afuera, Lula preso, o sea... Es la institución del Partido de los Trabajadores y tiene representantes en el Senado y diputados. Todos corruptos. Ahora, por otro lado, estos señores han entrado como colaboradores eficaces. También algunos. Como colaboradores eficaces su declaración es sospechosa. Entonces, no es que sea un testimonio y que un colaborador eficaz pueda corroborar a otro colaborador eficaz y con eso se produzca una condena. Estamos hablando de que, como lo dice el Código Procesal Penal, ¿no? la corroboración de una colaboración eficaz por ser una colaboración sospechosa tiene que ser objetiva. Ahora, pregunta final. Usted dice que no recibió muy bien, no lo voy a convencer, de lo contrario, nos hemos peleado tanto en televisión. Pero hay un tema que es decir la verdad o mentir. En su caso, podremos decir que usted, después veremos en su gobierno lo que ofreció o no ofreció. Pero hay mentiras que son mentiras. ¿No es cierto? Nadine Heredia le dijo a todo el país que esas libretas no eran suyas y me dijo a mí que sí eran suyas y lo tuve que revelar. Me mintió. Rosa María, mira. Entonces, ¿cómo puedo confiar en la palabra de gente que miente? Rosa María, a ver, dos cosas te voy a decir. Lo primero es que eso, ¿estamos hablando de qué año? ¿2014? 2014. Hace cuatro años, ¿no? Eso no es un delito. No, yo no discuto y yo fui la primera en decirlo. Para decirlo, para poner las cosas... Delito fue que se la robara, sí. Para poner las cosas, digamos, en su lugar y en su contexto, ¿no? De eso, pareciera un pecado original, ¿no? Pero no lo es. En segundo lugar, ¿no? No es que ella mintió per se. Lo que yo le he explicado a usted es que una media verdad al final no es una verdad. No, no lo es. Así es. Entonces, cuando se roban, y me da vergüenza reconocer, se robaron de mi casa personas que estaban cuidando a mis hijos cuando yo estaba de presidente de la república y mi esposa ayudándome a mí, ¿no? Se roban de mi casa, van nueve meses por diversos sitios, lo tiene gente inescrupulosa, los partidos políticos en el Congreso lo habían visto, y entregan estos documentos que uno tiene que ver qué cosa hay, porque evidentemente decir esto puede ser una media verdad porque uno no sabe si estaban adulterados o no, y ahora a la luz de haber reconocido esos documentos vemos que les han arrancado hojas porque no había numeración, eso lo ha hecho la fiscalía. Entonces, es lo mismo que la edición de un audio. Cuando usted le edita un audio, entonces ese audio ya no es una prueba real y decir, ese es el audio mío, pues hay que saber decirlo porque es una media verdad, porque está construyendo sobre una edición de libretas y agendas donde hay de todo, desde una... Pero ella sí sabía, ella sí sabía, yo me las he leído completas, ella sí sabía que eran de ella. Ella ha reconocido cuando ha visto el contenido, por eso yo he tenido que ser más clara, reconozco la propiedad pero el contenido no lo puedo reconocer porque está adulterado. Entonces, eso me armó su credibilidad. Sí, yo no digo que no y además... Fue un error grave en un proceso. Son errores desde el momento de haber confiado en gente y usted siempre me ataca de que soy desconfiado. Mire, hasta en mi casa tuve un topo que se robó y otras cosas más, tomó fotos a mi hijo, ya tomó fotos dentro de mi casa y la impotencia es cuando le digo a los abogados quiero demandar a esa persona por violación a la intimidad familiar y dicen, no va a ganar porque el Poder Judicial está en contra de usted. No, y porque ya prescribió además. Lamentablemente la pena es muy corta. Bueno, tenemos que hacer una pausa y ahora vamos a hablar de su gobierno porque también tenemos que saber si se enriqueció o no en él. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con cincuenta y nueve minutos la primera parte de la entrevista. A ver, Rosa María. Sí, por favor, a todos los que no la han escuchado completa que dicen, ¿por qué no le pregunten a su gobierno? Eso viene en la segunda parte de la entrevista. Hay gente muy ansiosita, ¿no? Entonces, está completa, ya está encolgada en YouTube, para los ansiosos ya está. Pero para nuestra audiencia en todo el Perú, nosotros vamos a pasar la segunda parte mañana. La segunda parte hablamos de su gobierno y su partido, digamos, y luego hablamos finalmente de su estado actual, de su juicio, de su situación familiar. ¿Qué lo dejemos para el final? Porque yo también creo, como muchos, que hay que apuntar al tema de fondo. Es decir, ¿estas personas han cometido un delito o no han cometido un delito? Si han cometido un delito, tienen que ser juzgados y condenados. Y si no han cometido un delito, igual tienen que ser juzgados y serán absueltos. Pero el tema aquí es que hasta lo que hemos visto y lo que establece nuestro código penal, es que si son solo fondos de campaña, no hay nada de lo cual se les puede acusar todavía. Ayer me decía una persona, pero si son fondos ilícitos, por ejemplo, si lo de Venezuela y lo de Venezuela ese dinero fue sucio. No, por dos razones. La primera, porque tú tendrías que haber juzgado por peculado a Chávez, ¿no es cierto? Y esta es una empresa formal. Se llama Inversiones Caizamac, tiene dueño. El dueño ya fue interrogado, dijo que sí, les mandó para que formaran su partido y que está satisfecho. Y el señor no tiene ninguna imputación delictiva. En el caso de Odebrecht, que es el más cierto que tiene imputación delictiva, lo que tienes que tú es saber o presumir que es delictivo en el año 2011, cuando Odebrecht operaba en el Perú. Contrataba en el Perú. Había contratado cinco años en el gobierno de Alan García. Era una empresa lícita que tenía sus fondos lícitos. No podías presumirlo. O sea, lo que le va a costar mucho al fiscal y por eso todavía no nos acusa, es poder probar la presunción de que los imputados conocían el origen ilícito. Eso no puede probarlo. Por eso es que no los acusa hasta ahora. Vamos, tres años de investigación. justificaban que no se les acusaba porque se iba poniendo nuevos interrogados y que se iba ampliando. No, perdón, escúchenme, en el derecho penal las investigaciones no son para siempre, ¿no es cierto? Ni los juicios son para siempre. Te investigan, termina la investigación que tiene un plazo, parece que a este fiscal le han ampliado todos los plazos y sigue y sigue y sigue, ¿no es cierto? Esto sin considerar, por cierto, a los otros, yo ni siquiera estoy hablando de Keiko y Alan, solamente de estos, hablando solo de estos, el asunto es que estos tienen tres años investigados y el otro problema es que mucha gente confunde la figura de enriquecimiento ilícito con lavado de activos. Como el fiscal se ha ido a lavado de activos, que es la que tiene más pena, ¿no es cierto? No la va a conseguir, ya César Azadache lo ha hecho, por lavado no van. Podrían ir por evasión tributaria, podrían ir por, hasta por enriquecimiento ilícito, pero ahí el único que los puede juzgar es el fiscal de la nación, perdón, investigar es el fiscal de la nación, nadie más, a los expresidentes solo los investiga el fiscal de la nación, cosa que hizo, por ejemplo, Alan García, ¿qué hizo Alan García? Durante el gobierno de Ante Humana le pidió al fiscal Peláez que lo investigara, que él se presentaba voluntariamente a ser investigado, y lo investigaron, y concluyeron que no había enriquecimiento ilícito. Cosa decidida, ya no se le puede volver a procesar. Peláez era su pata, pues más sapo que las hará, y así se hace. Ahora, hay dos cosas de la entrevista que a mí sí me resultan un tanto, no sé, perturbadoras. Por ejemplo, si las agendas eran de ella, ¿por qué no dijo la primera noche a Rosana Cueva, oiga señor, usted es una ratera, me ha robado mis cosas, devuélvanmelas, lo voy a denunciar por robo, en vez de decir, no sé, no sé, no son mías, no las reconozco, o sea, la verdad, la verdad, es que es mucho mejor decir la verdad primero. En el caso de esta plata de campaña, ¿por qué no decir sí pues? El partido nos mantenía y cuando necesitábamos comprarnos más ropa, el partido nos daba plata, cuando necesitábamos, no sé, cambiar de carro, el partido nos ponía un carro, entonces, lo del carro no, porque llegaron a la presidencia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir sí? Hemos recibido más que 7 mil soles, no sé, pues 20 mil soles mensuales, y con eso vivíamos, y esa es la planta de donaciones del partido, ¿de dónde más iba a salir? Entonces, dice la verdad, está de frente, y eso no es delito, pero mentir, sí, es una inmoralidad, y tu prestigio se destruye, por eso es que las encuestas salen ayer, 85% son culpables, son culpables, son culpables, son culpables, y yo te digo, me encuentro entre el 82, 85% que cree que efectivamente han recibido dinero de derechos, o sea, no es posible. Y de Venezuela. Pero eso sí está reconocido por ellos, ¿de Venezuela? El de Calzamat, Calzamat son 80 mil dólares. 80 mil dólares, es lo que reciben de Venezuela. Está reconocido por ellos, eso no hay discusión. Lo que no está reconocido es lo de Odebrecht. Entonces, tú dices, ¿dieron a todos, no le dieron a ellos, un cuento tan complejo como el de Barata, con tres testimonios? No, no es posible, son tres personas, porque, es lo que yo le pregunto, porque se van a poner de acuerdo para mentir, para fregarlo a él, nada más. No tiene sentido. Oscar Sergio García Torres pregunta, y esto es una pregunta que he escuchado siempre, ¿se puede presumir el origen ilícito a partir que no hay una entrega formal del aporte a la campaña? No es, no solamente, no, no, el origen ilícito es que el dinero proviene de una actividad delictiva, proviene de un delito, proviene de la trata de mujeres, proviene del cohecho, proviene, eso es que proviene de una, no es ilícito porque se entrega sin ser formal, no, tiene que tener un delito, no tienes que probar el delito previo, pero tienes que presumirlo, entonces, esta era plata, según la investigación y en la propia confesión de Odech, que provenía de una caja de coimas, entonces, su origen era efectivamente ilícito, pero, no puedes presumirlo cuando te lo dan en el 2011, ¿no? ahora, estos señores, si hubieran robado, yo no entiendo por qué la mamá hace movilidad escolar, por ejemplo, y le roban, no le roban, le encautan la camioneta con la que hace movilidad escolar, pues, no te pases, pues, si eres rica y eres una ratera, ¿por qué haces movilidad escolar? No sé, alguien tiene la respuesta, avísenme, porque no, no entiendo, ¿no? Hay algo ahí que no, no encaja, no encaja, pues, no encaja, o sea, mamá tiene mi plata, me la administra, bestial, está rica, nos forramos con el partido, monstruo, ¿por qué mi mamá hace movilidad escolar? Que es un trabajo bien heroico, o sea, discúlpenme. Sí, levantarse temprano, recorrer, manejar, devolver a los niños, o sea, es un trabajo bien heroico, porque hace años, me parece que la ha hecho siempre, desde que sus hermanos eran chicos, entonces, ese es su extra, ¿no? ¿Por qué hace movilidad escolar, si la señora es multimillonaria, riquísima, está de muerte en plata? No, no entiendo, de verdad, y la hace ella, ella maneja la camioneta, entonces, de verdad, no, no, no llego a comprender esa parte de nos hicimos ricos en el poder, y el otro tema central son las coimas durante el gobierno, es decir, si les pagaron era para recibir algo, ¿no es cierto? Ya, bueno, ¿qué recibieron? El gaseoducto sur, y de eso hablamos en la segunda parte de la entrevista, así que no se la pierdan mañana, ¿ya? Pero, es el único caso con no de derecho, recibieron coimas de otras empresas, lo cierto es que el fiscal Hamilton Castro, que es el que tiene que investigar corrupción, no ha ido a Brasil a preguntarle nada a Barata, que dijo que ellos habían ganado con coima ocho contratos, eso adelantó, y no ha dicho cuáles, dos están en la declaración ante los Estados Unidos, pero dichos en términos generales, ¿no? que básicamente se entiende la interoceana de Cazur y el metro uno de Lima, y sobre esos sujetos ya hay, digamos, tanto como por Alejandro Toledo como del grupo del MTC, están presos, pero tenía que dar los detalles, Barata, y Barata, sí hay que decirlo, ha confesado, pero ha confesado lo que le han preguntado, y ha confesado lo que le ha convenido, porque es evidente que con García tenía una mayor simpatía y afinidad que con Humala, y él mismo se lo dice a Odebrecht, y no le podemos dar tres millones, están locos, entonces, de coimas, de coimas del gobierno de Humala no hay nada, pero de coimas del gobierno de Toledo y García sí hay, ¿por qué no quieren preguntar por eso? Los ocho contratos son entre el gobierno de Toledo y el gobierno de Humala, más el tema de los gobiernos regionales, que también hay que preguntar, porque hay tres gobiernos regionales en el caso de Odebrecht, pero digamos, presidentes regionales presos y procesados hemos tenido por montones, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que mañana se van a despejar varias dudas, acompáñenos mañana para seguir escuchando esta entrevista y saquen cada uno sus conclusiones, como digo, yo soy responsable solamente de las preguntas, de la pregunta, ¿no? No de las respuestas. Así es. Entonces, mañana vamos a continuar con la segunda parte de esta entrevista y también algunos detalles que estuvieron presentes durante la entrevista, ¿no? Un oyenta muy maltratado, muy avejentado, ¿verdad? Te pareció, ¿no? Sí, sí, sí. Me pareció más flaco, ¿no? Como que estaba más flaco, me pareció, pero digamos, yo estaba hinchada y repleta de medicinas para el resfriado, ¿ya? Así que no podía ver bien, ¿no? Muy bien. Bien. Este, vamos a despedirnos, pero mañana regresamos con mucho más. Así es. Bien, nueve de la mañana con diez minutos, mil disculpas por la, una pausa que nos hemos comido, pero la entrevista fue de bloque de media hora, mañana sí haremos todas las pausas necesarias. Muchas gracias a Naila Blas, que fue nuestra camarógrafa con... Naila. Otro joven más que no la joven más. Ya sé que ella fue la que grabó. Gracias, gracias. Bien, nos vamos hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco.